¡Keybrons! Hoy os traigo todos los babies de cuarta generación. ¡Vamos! ¡Keybron Gamer! ¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Pues sí, Keybrons, hoy traigo todos los babies de cuarta generación. En todos los babies que van a salir en la próxima generación de Pokémon GO, ¿vale? Y esto, ¿por qué lo traes Keybron? Pues bueno, porque el otro día simplemente os traje el vídeo que os dejaré por aquí, ¿vale? De todos los caramelos que debéis guardar, que debéis guardar para cuando llegue esa cuarta generación tener preparadas esas evoluciones, ¿vale? Aunque muchos de ellos vengan con elemento evolutivo, pero bueno, yo os digo, os lo dejo por aquí por si no lo sabéis, o sea, por si no lo sabéis o no lo habéis visto el vídeo, pues podéis ir a verlo, ¿vale? Que vale la pena. Y muchos me decíais, oye, falta el baby de Snorlax, falta el baby de no sé quién, falta el no sé qué. Y yo comentaba, ¿no? Y decía, no, os estoy diciendo qué Pokémon necesitáis guardar caramelos para cuarta. O sea, no, ya sé que hay babies que no estoy nombrando, pero es que los babies no necesitas caramelos, básicamente. Básicamente porque cuando te sale un baby te sale de huevo, últimamente, o sea, no hay babies salvajes, por lo menos, hasta la actualidad, ¿vale? Entonces decía, no, o sea, el vídeo no tenía nada que ver y dije, bueno, va, pues os voy a traer este vídeo, ¿vale? De todos los Pokémon Baby que quedan en el juego, por cierto, a partir de cuarta generación ya no hay más babies, por lo menos, a no ser que en octava cuando salga pongan babies. Ahora, de momento, la cuarta es la última que tiene babies, o sea, no hay más babies que los que os voy a nombrar ahora y los que ya tenemos en el juego. Así que, Keybrons, si os parece bien, vamos a hacer este vídeo, ¿vale? Que yo creo que es un vídeo bastante chulo, bastante ameno y que podemos ver, pues, eso, todos los babies que quedan. Que a mí, sinceramente, me encantan, me encanta saber, además, los Pokémon Baby me encantan y como salen de huevo, ya sabéis que yo soy un fan en abrir huevos, pues, es como, ah, tienes el nervio aquel, a ver si me sale, a ver si me sale. Y ahora que están, bueno, ahora que los que están, están la mayoría en lo que viene a ir siendo Shiny, pues ya ni te digo. Pero bueno, dejémonos de Shinies, vamos a decir los de cuarta normales y venga, vamos a darle mucha caña y me voy a hacer pequeñito. Ahora que estoy pequeñito, vamos a hablar del primer Pokémon Baby. Sí, tenemos aquí a Vadiu, ¿vale? Vadiu, que es Pokémon de tipo planta veneno, ¿vale? Y es lo que viene a ir siendo el Pokémon Baby de Roselia, ¿vale? Es el Pokémon Baby de Roselia. Está chulo, está chulo, así como enrolladicto, como, ah, está chulo, ¿vale? Viene de Bat, que es capullo, y Dew, que es rocío. No voy a entrar en lo que es capullo rocío, ¿vale? Bueno, viene de la planta, ¿no? Del capullo de la flor y del rocío, ¿vale? Básicamente, o sea, viene de ahí, no hay más. ¿Vale, Gibrons? Planta veneno, un buen Pokémon Baby. Yo lo veo muy simpático y con ganas de traerlo, la verdad. Pasemos al siguiente, ¿vale? Este pequeño Pokémon Baby que veis ahí y decís, ¿de quién será? ¿De quién será? Pues es Chingling, ¿vale? Y es el Pokémon Baby de Chimeco, sí. Chimeco, que es a mil polvos estelares en la actualidad, ¿vale? Y que es bastante difícil de encontrar, pues tiene Pokémon Baby. Tiene Pokémon Baby que es Chingling, ¿vale? Y es de tipo psíquico. Es un Pokémon Baby que está chulo, como estáis viendo, a mí me mola, me gusta también, ¿vale? Y viene de la palabra Chink, ¿vale? Que es el sonido del cascabel, y Haching, que es cría, ¿vale? Sería como la cría del sonido del cascabel, bueno, es como, básicamente, ¿vale? Es como si fuera un cascabelillo, ¿vale? Como Chimeco, pero a lo pequeñito. Y, bueno, está muy chulo, Gibrons, está muy chulo también, ¿vale? Pasemos a ver al siguiente, sí, yo creo que este mola, ¿eh? Este mola es... ¡Pam! Tenemos a Bonsly. Bonsly, ¿qué deciros de Bonsly? O sea, muchos alberro ya diréis, ¡ah! Ya sé de quién es Baby. Todo estoy diciendo esto, para todos los que no los conozcáis ya, ¿eh? Que hay mucha gente que es fan de Pokémon, antes de Pokémon GO, y se los conoce todos de pe a pa, ¿vale? Pero este, si no, ya sabríais de quién es, sí, 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 sí. Estamos hablando del Pokémon Baby de Sudobudu, ¿vale? Es Bonsly, ¿vale? Y es de tipo roca, ¿vale? Es un Pokémon de tipo roca, y viene de la palabra Bonsai, que es un árbol pequeñito, y que no crece. Por cierto, los Bonsai se quedan ahí pequeñitos, pero tienen toda la forma de un árbol como si fuera gigante, pero en pequeñito está muy chulo. Y Lai, ¿vale? Que es mentira. Sería como un Bonsai de mentira, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque anda, porque es un Pokémon, porque no es un Bonsai, no se queda quieto, básicamente, ¿vale, Gibrons? Bueno, el Pokémon Baby de Sudobudu, ¿vale? En el siguiente tengo yo... Tengo yo serias dudas. Tengo yo serias dudas porque... Vamos a verlo, ¿vale? Lo tenemos aquí, y es el... Es... Sí. Es Mime Junior, ¿vale? Igual que es el Pokémon Baby de Mr. Mime. Entonces, ¿qué harán con este individuo? Porque, claro, Mr. Mime es regional, o sea, o antes sueltan Mr. Mime para todo el mundo, o los huevos nos podrán dar a Mime Junior, y entonces tendremos que todo el mundo podrá... O sea, o solo los huevos de Europa, por así decirlo, nos darán a este Pokémon, o a todo el mundo, y así todo el mundo podrá hacer la evolución y tener a Mr. Mime. No tengo ni idea de cómo funcionará y de cómo lo harán. Posiblemente no lo saquen todavía. O sea, harán esto de... Pum, y lo sacan en algún evento, ¿vale? Porque... Me los vuelo. Siempre que pasa algo raro, ¿vale? En Pokémon GO de que hay algún Pokémon que tiene algo rarito de algo que no saben cómo hacerlo, no lo sacan y listo. Así que no sé yo cómo quedará lo de Mime Junior, ¿vale? Deciros que es de tipo Psíquicoada, ¿vale? Y nada, viene de ser un Mimo, ¿vale? Junior, pequeño, ¿vale? Es como el señor Mimo, ¿no? Sería Mr. Mime. Y el Mime Junior sería el Mimo pequeñito, ¿vale? Simplemente. Y nada, chicos, pues eso. No sabremos cómo funcionará este pequeño Pokémon Baby. Vamos a pasar con el siguiente, que el siguiente me encanta, o sea, fijaros. Es que es preciosa. Es preciosa. No me diréis que no, Kiros. Entonces, Happiny. Ya, es que decirlo ya, es que... Me entra felicidad al decirlo. Happiny. Happiny. Qué maravilla, por favor. Qué maravilla. Happiny. ¿De quién es Pokémon Baby? Pues sí. Los que todos os estáis imaginando, sí. De Chansey, ¿vale? Sí, es Pokémon Baby de Chansey. Y os digo que este Pokémon Baby yo creo que seguirá siendo un tanque. O sea, yo creo que en los ginachios veremos Blissey, Chansey y Happiny. No lo sé, no lo sé. A lo mejor no tiene tanta vida, ¿vale? Como para dejarlo en ginachios. Pero yo creo que sí, ¿vale? Viene de la palabra Happy, que es feliz. Y de Teeny, que es pequeño, ¿vale? Lo que se hace servir para los niños pequeños. Los Tiny, ¿no? Así decirlo. Entonces, pues sería un pequeño feliz, claro que sí. Y es de tipo normal, ¿vale? Es de tipo normal. Así que, bueno, nada más. No me diréis que no mola, ¿eh? Ver los tres en el gym sería Blissey, Chansey, Happiny. Mola. Molaría, ¿eh? Verlos ya. Pero bueno, venga. Vamos a pasar al siguiente, que este también me gusta mucho. Y es Munchlax, ¿vale? Sí, Munchlax. Que es el... Igual que Snorlax, ¿vale? Pues Munchlax. Es el Pokémon Baby de... Estoy como una regadera aquí. Es el Pokémon Baby de Snorlax. Sí, señor, ¿vale? Y es... Mola. Mola, ¿vale? Es de tipo normal. Igual que Snorlax, ¿vale? Y viene de Munch. Que es Masticar y la unión con la palabra Relax, ¿vale? Que sería un... Masticar de forma relajada, ¿vale? Este también se lo toma con calma. Es como Snorlax, que es un Pokémon bastante calmadete. No tanto como Slaking, quizá. Pero también es un Pokémon de aquellos de... Ojo, ojo. Yo estoy aquí, ¿vale? Tranquilito. Pero bueno, mola. Mola este Munchlax, ¿vale? Que la verdad que a mí me gusta. Me gusta tanto Happiny como Munchlax. Y quiero que me digáis en los comentarios cuál de todos estos es vuestro preferido, ¿vale? El que más creéis que os va a gustar, ¿vale? Yo tengo mi preferido, que ahora os lo diré al final de cuando acabe, ¿vale? Pero me gusta mucho, ya os digo. Me gusta mucho Happiny, me gusta mucho Munchlax, ¿vale? Pero yo creo que el que más me gusta es el que viene a continuación, que es... Sí. Muchos lo echaréis en falta y tenéis muchísimas ganas de tenerlo. Sobre todo por su evolución, que es... Es como... ¿Cómo deciroslo? Es muy... Que todo el mundo lo quiere, ¿vale? Que todo el mundo lo quiera. Venga, vamos a darle y es sí. Riolu, ¿vale? Riolu. Es el Pokémon, baby. De Lucario. Keybrons, ¿qué deciros? ¿Qué deciros, vale? Es una auténtica maravilla. Riolu es de tipo lucha, ¿vale? Es un Pokémon de tipo lucha. Ya sabéis que Lucario es de tipo lucha a cero, ¿vale? O sea, cuando lo evolucionemos a Riolu, gana el tipo a cero, ¿vale? La verdad es simplemente... El Lucario es un Pokémon que mucha gente quiere. Que es un Pokémon muy querido, ¿vale? En el mundo Pokémon. Entonces, pues la verdad que nos salga un Riolu y podamos evolucionar. Recordar que cuando salieron los Pokémon baby de segunda generación, ¿vale? Salieron antes que la segunda generación. Y eso, por ejemplo, de Togeti... De Togeti... Pudimos tener Togetic, ¿vale? Antes que saliera la segunda generación. Y eso mola, ¿no? Y molaría poder tener un Lucario, en este caso, antes de que salga la cuarta. O sea, que pusieran primero los baby en huevos. Un evento de huevos o lo que fuera. Y luego que nos pusieran estos. Porque así podíamos tener muchos a Lucario, ¿no? El que nos saliera este, pues... Caramelos raros. O que te salgan más. O andar con él para conseguir a ese Lucario. Que la verdad que es... Que es una auténtica maravilla. Es un Pokémon que me encanta, ¿vale? ¿De dónde viene Riolu, vale? Pues si os dais cuenta, es Lucario. Al revés, sin la K. Sin la K-A, ¿vale? Es lo único. De dónde se dice que viene. Es... Yo es que esto... Lo he estado buscando y la verdad que todo el mundo me... O sea, me dice lo mismo. Que viene de ahí. O sea, no hay manera de... No hay otra cosa, ¿vale? De lo de Riolu. Y bueno, es precioso. Ya lo veis, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente y último Pokémon Baby, ¿vale? De cuarta generación. Que es... Sí, Mantaic. ¿Vale? Es el Pokémon Baby de Mantine. Claro, este sí que... Bueno, que es... Que se ve, ¿no? Que es... Es de tipo agua volador, ¿vale? Y de dónde viene, pues, de Manta. Del pez Manta, ¿vale? Y de Tyke. Que es niño pequeño, ¿vale? O sea, sería como la Manta, ¿vale? Del pez Manta, pero un pequeñito. Que es como... Bueno, pues como Mantine, ¿no? Que también le parece un pez Manta. Pero bueno, este es más... Es más pequeñito, más simpático. Que irons. Hasta aquí. Los nuevos Pokémon Baby, ¿vale? Que son ocho. Los de cuarta generación. Y ya os digo. Quiero que me digáis en comentarios cuál es el que más os gusta a vosotros. A mí, por el simple hecho de que podría conseguir su evolución rápidamente, es Riolu. Pero tengo que deciros que tanto Happiny como Munchlax me encantan. Así que, que irons, bueno. Quiero que me lo digáis en los comentarios, ¿vale? Like bien gordo al vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita para saber cuándo subo otro vídeo. Y sobre todo, que irons, mucha, pero que mucha suerte en vuestra consecución de Pokémon Babies de la actualidad. Y cuando salgan estos, de los que salgan. Y de la actualidad, si son shinies, pues mejor. ¡Vamos! ¡Gaybron Gamer, baila conmigo!